Cuando suene la campana de Vox, es donde empezamos. ¿Quieres que cuente o no cuento? ¿Sí cuento? Ok. Dice, una. Deja el pinche micrófono ya, mamón. Ok. Dice, una. Dos. Tres. Es que yo me quería chingar el... Oye, pues si es zona de desmadre, güey. ¿Qué desmadre dejamos aquí, güey? Yo lo estaba haciendo acá con delicadeza. Les dije, cabrones. Les dije, me lo hubieran pelado los tres. Oye, pues no ha perdido la experiencia. Hijo de la chingada. ¿No ha perdido la experiencia? Uy, uy, espérate, espérate. Ya me calenté, güey. Trágame otras cuatro pinches cajas a mí solo, güey. Ahora con la izquierda, güey. A ver si me acuerdo, güey. Porque yo me echaba un pinche paso de la muerte perrón, cabrón. Hombre. Ahora sí, así van a contar los micrófonos ahora. Ahí está. Este, mira, así terminaba yo, Roger, cuando todavía no me casaba. No, yo también, güey, pero papá, ¿no crees que así te rechingamos? Esto es poco, esto es poco, güey. Oigan, güey, pues les ganamos, güey. ¿Y va a haber castigo, qué? ¿Y va a haber castigo? Oye, ¿sabes qué? ¿Va a haber castigo? ¿Va a haber castigo? ¿Va a haber castigo? Va a haber castigo. Oigan. Bueno, pues yo cumplo, mira. Salucita de la buena. Oye, hubiera perdido yo. Oh, pinche relevo que me aventé, cabrón, ¿qué tal, güey? Su pinche madre. Échale pues, para un lado, para el otro, para el centro y para adentro, vengase bañado. No le hagan caras, el que le hagan caras es Joto. El que le hagan caras es Joto. Ah, delían, 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 delían. No hice cara, no hice cara. Mira, 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 ahora resulta que mucha pinche gestos y se han deseado aventar a pico de botella, cabrón. Qué rico, güey. Pero es que nomás nos vas a dejar picados. Qué rico. Oye, güey. Imagínate nomás con un... Los voy a dejar picados y con un chingo de clean. Pues te lo sigues picando y ya, güey.